Hola, mi nombre es Lidia Weber y soy maestra de inglés como nuevo idioma en la primaria Parsons Memorial. El día de hoy los guiaré en esta presentación acerca del programa de inglés como segundo idioma, conocido por las siglas en inglés como ENL. Bienvenidos a la orientación y muchas gracias por acompañarnos. Quiero presentarles a mis queridos colegas y compañeros del programa de inglés como nuevo lenguaje. La maestra Beck, la maestra Chapman, el maestro del Rosso, la maestra French y la maestra Jacobson. Y su servidora, la maestra Weber. La maestra Chapman se encuentra temporalmente ausente y durante su ausencia yo seré su reemplazo. Identificación de estudiantes. Cuando un estudiante nuevo ingresa a un distrito escolar, las familias completan un cuestionario sobre el idioma que se habla en el hogar y un maestro de inglés como nuevo lenguaje realiza una entrevista individual e informal. Cuando es apropiado, el estudiante es evaluado por el maestro de inglés como nuevo idioma, usando la prueba de identificación del estado de Nueva York para estudiantes que aprenden inglés. Las siglas de este examen son NYSITELL, conocido en inglés como NYSITELL. El problema de inglés como nuevo idioma consiste de varios niveles. El primer nivel es el nivel principiante, seguido por el bajo intermedio, intermedio, avanzado y competente. Si el estudiante obtiene un puntaje que lo coloca en el nivel de principiante, bajo intermedio, intermedio o avanzado, el estudiante es considerado un aprendiz del idioma inglés. Las siglas en inglés para estos estudiantes es ELL o ELL. El idioma inglés es dividido en inglés social y en inglés académico. El inglés social toma aproximadamente de 1 a 3 años para ser adquirido, mientras que el inglés académico toma entre 5 y 7 años. Los modelos de instrucción para la instrucción del inglés como nuevo lenguaje son dos, integrado e independiente. En el modelo integrado, el maestro de inglés como nuevo idioma colabora con el maestro de aula en la planeación de lecciones. Al mismo tiempo, el maestro de inglés como nuevo idioma asiste a los estudiantes en sus aulas. En el modelo independiente, el maestro de inglés como nuevo idioma sigue colaborando con el maestro de aula en la planeación de lecciones. Sin embargo, el maestro de inglés como nuevo idioma lleva a un grupo pequeño de estudiantes a su aula, donde él les proveerá con instrucción específica para cada estudiante. Este es un repaso del plan de reapertura escolar para el otoño del 2020. Todos los aprendices del idioma inglés recibirán los servicios según las disposiciones del reglamento del comisionado parte 154-2, según el nivel de dominio del idioma de los estudiantes. Los estudiantes en el nivel principiante y bajo intermedio asistirán a la escuela en persona cuatro días a la semana y recibirán instrucción en línea los lunes, incluyendo clases de inglés como segundo idioma. Los estudiantes en nivel intermedio y avanzado recibirán servicios de inglés como nuevo idioma todos los días, ya sea en persona o desde casa. Los estudiantes seguirán el horario de su grupo, ya sea Husky o Pride, para instrucción en el aula dos días a la semana. Los estudiantes de Pride asisten los martes y jueves, mientras que los estudiantes de Husky asisten los miércoles y viernes. Todos los estudiantes aprenden desde casa el lunes. Esta es la información acerca de la prueba anual del estado de Nueva York. Es conocido por las siglas NYSESLAT o NYSESLAT. Esta prueba de rendimiento de inglés como segundo idioma del estado de Nueva York incluye cuatro áreas, el área oral, auditivo, lectura y escritura. Esta prueba es dada en un lapso de cuatro días. Las fechas para cada área se encuentran en esta presentación. La prueba oral empezará el lunes 19 de abril y terminará el viernes 28 de mayo. La prueba auditivo, lectura y escritura empezarán el lunes 17 de mayo y terminarán el viernes 28 de mayo. En septiembre, los padres serán notificados de los puntajes que obtuvieron sus estudiantes. Los resultados de las pruebas determinan el nivel de servicio que los estudiantes recibirán según el dominio del idioma inglés. Este es el criterio para salir del programa de inglés como nuevo idioma. Los estudiantes pueden dejar de ser aprendices del idioma inglés de las siguientes maneras. Estudiantes en los grados kinder a 12 deben obtener una puntuación que los coloque en el nivel competente en la prueba de NYSESLAT. Los estudiantes del tercer grado al octavo tendrán que obtener una puntuación que los coloque en nivel avanzado en la prueba de NYSESLAT. Y tendrán que obtener una puntuación de tres o más en la evaluación del estado de Nueva York de las artes del lenguaje dentro del mismo año. Tenemos seis maestros de inglés como nuevo idioma en Parsons. Esta es la información para cada uno de los maestros. También, si desean, pueden contactar a la directora del programa de inglés como nuevo lenguaje, que es la señora Marina Morán y su teléfono es 914-630-3384 y su correo electrónico es moranm.harrisoncentralschuldistrict.org. Les agradezco mucho el poder haber escuchado esta presentación. Muchas gracias y les deseo un buen año.